La gran pregunta. Hola, mi nombre es Caillou. Presentaré la gran pregunta. Somos los mejores. ¡Hola! Mira, ¿tú quieres saber la gran pregunta? Yo quiero saber que mi papá me sabe compartir con todos a esto. Mira, aquí está con Lucas Araña. Voy a decirle como si fuera ninguna. Creo que voy a comer una banana. Es mi banana. Yo soy amarillo que come banana. Yo hacer político al gato, a los perros, al gato, con mi bolilampo, la coneja, bebé, aquí la bebé, Dipsy, Pidou, la gata, corazón y una araña. Todo que sentimos es hacer tan, tan, tan chulo. Como todo el gato, voy a presionar ahora mismo. Aquellos me parece que algo me hace tan chulo hoy en mi vida de nueve horas para atascar como de tres horas. Él es Jorge. Era un bebé porque está muy recién nacido. Como todo el bus que yo invitaré que todo me hace falta por donde coger para llegar a los destinos a la parada donde indican que paradero están. Y ella era Lucas. Era una araña porque es muy buena y gentil. Y ahí está la foto porque también que el basti era un bebé. Yo quiero saber cuando algo tengo muchas variedades en la promoción de los canales de televisión. Yo miro por las ventanas que hay afuera. Estoy invitado en la familia intermodal. ¿Qué mejor que tú tienes que decir? ¿Quieres decir Lucas la araña? ¡Por supuesto! Yo quiero que viene a buscar como que todo lo mejor somos. Yo estoy con toda la familia. Estoy aquí invitando. ¡No!